Pues mi gozo es en un pozo, se ha vuelto a encender la luz de avería y la llave, o la advertencia, ¿no? Quiero entender que ahora la moto está contando kilómetros como una loca hacia adelante, más de los que debe, y ha entendido que hay que pasarle la revisión. No lo sé. Los parciales ahora suman también a lo bestia, así que es un follón conforme voy. Pero bueno, ya está, con que camine y no se me quede parar, perfecto.